Hola a todos chicos, bienvenido al canal del video de hoy se viene Honkepa3 Hoy os vengo a hablar de una serie de suplis que se van a venir en el futuro, ¿vale? En este caso, hoy os voy a hablar del Expa Select y del Foca Select que se van a venir Primero comentaros que en el Expa Select se van a venir la Hercher de Foujoua, ¿vale? La Hercher de Kiana Flamesion y la Hercher de Mei, la Hot, ¿vale? Y para aquellas personas que no lo sepáis, esta Kiana y esta Foujoua en la 5.3 se van a venir en supli, ¿vale? Vamos a hacer tiradas por ella Actualmente si vamos al supli, ¿vale? Y nos vamos al apartado de Expansión Supli Aquí actualmente tenemos a Dea Anchora, ¿vale? A Durandal Pero a partir de mañana, día 17 de diciembre, Dea Anchora va a desaparecer y se va a venir en este mismo supli Foujoua Hercher, ¿vale? La Hercher de Asente ¿Vale? Y estará hasta el 31 de diciembre Y el 31 de diciembre, en este mismo supli, se va a venir Kiana Hercher Flamesion ¿Vale? Y estará hasta el 13 de enero Entonces, esto lo comento para aquellas personas que no lo sepáis Que sepáis que se va a venir tanto la Foujoua Hercher como la Kiana Hercher aquí en este supli, ¿vale? A lo largo en sí del mes de diciembre y parte de enero Y encima comentaros que se va a venir un Espasele ¿Vale? En el que vamos a tener a estas dos también Y aparte también a Mei Hercher Que para aquella gente que no lo sepáis, también os comento que en la 5.4, en el pase de batalla Vamos a poder conseguir en sí a Mei Hercher, ¿vale? Y sus fragmentos y demás Entonces, este vídeo, ¿vale? Os voy a comentar así un poco todo lo que se viene ¿Vale? Por eso os he comentado el tema del supli Os he comentado que en la 5.4 se va a venir Mei Hercher, etc. Para que hagáis vuestros planes Porque ahora mismo se va a venir mucho Hercher de golpe Y todos sabemos que los Hercher son Valkirias muy buenas Y bueno, comenzamos con el Espasele Y esas tres Valkirias que tenéis ahí Entrarán en el Espasele supli El 24 de diciembre Con mayor tasa de caída, ¿vale? Con mayor tasa de que nos toque Como ya he dicho, empieza el 24 de diciembre Y termina el 7 de enero Básicamente, en el Espasele vamos a tener una serie de rondas Van a ser tres rondas en total, ¿vale? Y bueno, ronda 1 Tendríamos como Valkirias de rango S A Kiana, Herch of Amersion Tendríamos a Bronia, Herch of Reason Y a Fouhua, Azul Empiria ¿Vale? Después ya tendríamos de rango A a la Shadudash Y entre otras También tendríamos a la Divine Parallel A Night Skyr Y a la Valkiria Gloria, ¿vale? La ronda 1 va a durar desde el 24 de diciembre Al 27 de diciembre Y desde el 31 de diciembre al 3 de enero Después tendríamos la ronda 2 Que de Valkiria de rango S Tendríamos a Mei, Herch of Thunder Tendríamos a Shilly, Starcher, Nyx Y a Shilly, ¿vale? Después de rango A tendríamos a Blueberry Y entre otras tendríamos a la World Tendríamos a la Snowy y Arctic, ¿vale? La ronda 2 duraría desde el 27 de diciembre A el 29 de diciembre Y desde el 3 de enero al 5 de enero Y después en la ronda 3 Y después en la ronda 3 De Valkiria de rango A Se tendríamos a Fouhua, Herch of Thunder Tendríamos a Durand de Aldea Anchora Y a Rita Fallen Rosemary, ¿vale? Después de rango A tendríamos a Panthans Y después entre otras tendríamos a Umbral Rose A Flame Sakitama y a Stalker, ¿vale? La ronda 3 va a durar desde el 29 de diciembre Al 31 de diciembre Y desde el 5 de enero al 7 de enero Y te comenta que el suministro de Fouca Sele, ¿vale? Que sería el de las armas Y se proporcionan los artículos de equipamiento Recomendados para los trajes de batallas De rango S anteriores Estarían disponibles simultáneamente Quiero decir que cuando en el Espa Sele Tengamos a, por ejemplo, a Kiana disponible En el Fouca Sele vamos a tener El tema del arma y los timas de Kiana, ¿vale? Entonces te dice que estés un poco atento ¿Vale? Porque a la vez que se van a ir poniendo las Valkirias En el Espa Sele También se van cambiando las armas las timas del Fouca Sele ¿Vale? Y bueno, ya empezamos con el tema de las reglas Dice, en cada ronda puedes elegir Una de las 3 Valkirias de rango S Que habría en sí en cada ronda ¿Vale? Y dice, por defecto te va a aparecer En cada ronda una Valkiria ya puesta ahí ¿Vale? De rango S Pero vamos, a ti no te interesa La Valkiria que te ha puesto ahí Tú no quieres ya por esa Valkiria en concreto ¿Cómo seleccionamos o cambiamos A la Valkiria de rango S Que queremos ahí en esa ronda en concreto? Pues tendríamos que darle a Reset Le damos a Reset Y elegimos la Valkiria de rango S Por la que queramos tirar Una cosa muy importante Vamos a poder cambiar 5 veces ¿Vale? La Valkiria de rango S En cada ronda Por ejemplo, está puesta Fouca a Herschel ¿Vale? Pero yo a Fouca a Herschel Ya la tengo La tengo súper leveada Y no me interesa No quiero tirar por ella Quiero tirar por otra Valkiria Pues le doy a Reset Y elijo a esa otra Valkiria Imagínate que esa otra Valkiria Empiezo a tirar por ella Y me toca a las 20 tiradas Por ejemplo Ya la tengo Ahora quiero ir a por la tercera Valkiria Que hay Que es que mira Me interesa tirar por ella Pues le damos otra vez al botón de Reset Y elegimos a esa otra Valkiria Y podemos en sí Ir cambiando a la Valkiria de rango S Hasta 5 veces en cada ronda 5 veces en la ronda 1 5 veces en la ronda 2 Y 5 veces en la ronda 3 Te dice que a las 10 tiradas Vamos a tener garantizadas Una Valkiria de rango A Y que la de rango S Vamos a tenerla garantizada A las 100 tiradas ¿Vale? Pero esto también va a depender un poco De como nosotros tengamos El tema de las tiradas ¿Vale? Esto lo voy a comentar a continuación Y te comenta que Una tirada en el Espa Selet Te va a costar 280 cristales O una tarjeta de la Expansión Supply Y te dice que en la pantalla En el Supply en sí Se van a mostrar las tiradas Que te quedan Para lo que sería la garantizada Para la Valkiria de rango S ¿Vale? Una cosa muy importante El Expansión Supply Y el Espa Selet Supply Comparten el número de tiradas Para en sí recibir La Valkiria de rango S garantizada ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que las tiradas de ambos suplis Son compartidas Y si por ejemplo Tuviésemos diferentes conteos de tiradas En los diferentes espas Se nos va a guardar El conteo de tiradas más bajo Por ejemplo Imaginaros que El Espa Selet último Se nos quedó a las 50 tiradas Y el Expansión Supply Lo tenemos a 20 Pues se nos va a quedar a 20 ¿Y qué es esto de que comparten tiradas? Yo por ejemplo Actualmente En el Expansión Supply Tengo la Valkiria de rango S garantizada A las 51 tiradas ¿Vale? Esto lo que quiero decir Cuando el Expansión Supply Se ponga Automáticamente Va a aparecer Con 51 tiradas Si mientras que están Ambos suplis Yo cojo por ejemplo Y tiro En el Expansión Supply De Fujua Herschel ¿Vale? Porque va a estar en el Expansión Supply Hasta el 31 de diciembre ¿Vale? Y este evento empieza El 24 de diciembre Entonces Mientras que está Este evento Este supli Yo cojo Voy a la Expansión Supply Y tiro por Fujua Está a 51 tiradas La asegurada Imagínate Que tiro Una multi Y quedo La asegurada A 41 tiradas Automáticamente Las tiradas De el Expansión Se les supli Van a bajar A 41 Aunque yo no haya tirado En el Expansión Supply ¿Sabes lo que os digo? Están compartidas Las tiradas Esto tenerlo Muy en cuenta Entonces por eso Os digo que esto Es muy importante Que lo sepáis Por eso te dice Que el traje de batalla De rango S Está asegurado A las 100 tiradas Pero eso es por defecto Si no has tirado En el Expansión ¿Vale? O te ha tocado Anteriormente La de rango S Entonces está reiniciado Y no lo has tocado Entonces sí Tendrías la asegurada A las 100 tiradas Pero en mi caso Por ejemplo Cuando aparezca El Expansión Supply Yo lo voy a tener A 51 Porque yo El Expansión Supply Lo tengo a 51 Actualmente ¿Vale? Igual te comentas Que el número de caídas Que te queda Para recibir en sí El traje de rango S Estaría garantizada A las 100 tiradas Y que no se va a reiniciar En sí Hasta que no consigas La volquilidad de rango S Que si te toca en sí Pues se va a reiniciar Y va a volver a 100 Igual te pongo Un ejemplo te dice Imagínate Que te dice garantizada La volquilidad de rango S A las 20 tiradas ¿Vale? Y estoy en la ronda 1 Y resulta que se acaba La ronda 1 Y empieza la ronda 2 ¿Qué va a pasar Con esas tiradas Que ya he hecho? ¿Qué va a pasar? ¿Se me va a perder? ¿Se me va a reiniciar? Lo que va a pasar Es que cuando empecemos La ronda 2 Se nos van a mantener Esas tiradas ¿Vale? Y las volquilidad Que tengamos seleccionadas En la ronda 2 Las vamos a tener aseguradas A las 20 tiradas Y esto no se va a reiniciar Si no se va a perder Hasta que no nos toque La volquilidad de rango S Destacada Espero que os haya quedado claro Si tenéis alguna duda Me la dejáis por los comentarios ¿Vale? Y bueno Aparte de un espacio También se va a venir Un foca selet Que sería El supli de armas y estigmas Para las valquirias Y bueno Se va a venir Una serie de armas y estigmas Bastante interesantes De todas las valquirias Que hemos estado viendo Anteriormente En el espacio selet ¿Vale? Este supli Se va a venir en sí El 24 de diciembre Y va a tener Mayor tasa de caída ¿Vale? Tenemos más posibilidades De que nos toquen las cosas Va a durar Desde el 24 de diciembre Al 7 de enero Va a durar Lo mismo Lo mismo Que el espacio selet De hecho Este se va a ir cambiando Acorde al espacio selet ¿Vale? Y te dice En esta ronda Podéis elegir Uno de cinco conjuntos De equipo Con up target ¿Vale? Dice Cada conjunto de equipo Obtiene Un arma De cuatro estrellas Y tres estigmas De cuatro estrellas ¿Vale? Y bueno Ahí tendríais La ronda 1 Con los cinco sets Que vais a poder elegir Y bueno La ronda 1 Comenzaría el 24 de diciembre Terminaría el 27 de diciembre Comenzaría el 31 de diciembre Y terminaría el 3 de enero ¿Vale? Después aquí tendréis La ronda 2 ¿Vale? Con sus cinco sets De estimas y armas La ronda 2 Comenzaría el 27 de diciembre Terminaría el 29 de diciembre Después empezaría el 3 de enero Y terminaría el 5 de enero Y después aquí tendréis La tercera ronda Con sus cinco sets De estimas y armas ¿Vale? Empezaría el 29 de diciembre Y terminaría el 31 de diciembre Después empezaría el 5 de enero Y terminaría el 7 de enero Y bueno, ahora mismo lo que te comentas Es que si nosotros Entramos en el apartado de Up Vamos a poder en sí elegir uno de los Set de Armas y Estigmas De cada ronda, ¿no? Y esto va a hacer que estando dentro en sí Del Focus Select Y habiendo en sí elegido un set Vamos a tener más posibilidades De obtener Ese arma y esos estigmas Pero que sepáis que también Nos pueden tocar otros armas y otros estigmas Que exactamente no Los hayamos elegido Básicamente la prioridad sube Pero no se asegura 100% que Te vaya a tocar eso porque te puede tocar Otro arma o otro estigma ¿Vale? Y también te comentas que si estamos fuera en sí De lo que es el apartado de Up Si estamos en otro Focus Básicamente el que nosotros Hayamos elegido tal arma En el Focus Select No va a permitir No te va a facilitar Que te vaya a salir ese arma En el Focus normal ¿Vale? No va a afectar Solo va a afectar al Focus Select Igual te dicen En cada ronda Puedes elegir uno de los cinco conjuntos De equipos en Up ¿Vale? Hice cada conjunto de equipo Contiene un arma de cuatro estrellas O tres estigmas de cuatro estrellas ¿Vale? Los seis de estigmas y armas Que no elijamos Van a aparecer de manera regular ¿Vale? Van a tener el mismo tanto por ciento Depresión de que te toque Como un foca normal ¿Vale? Solo va a tener más posibilidades El que hayamos elegido Dice Las tiradas te pueden ofrecer Tanto armas como estigmas De tres a cuatro estrellas También te pueden ofrecer Materiales de equipo De experiencia Materiales de actualización comunes Y cofres común Dice cada gota Cuesta O una tarjeta de Focus Supply ¿Vale? O 280 cristales Y bueno gente Una cosa muy importante Básicamente te dicen Que el Focus Supply Que sería este foco especial Que van a poner Y el Focus Supply Que sería el Supply normal De armas y timas Que tenemos No comparten las tiradas ¿Vale? Son independientes Te comentan que el Focus Supply Tienen las mismas reglas De garantía De multis ¿Vale? Que lo que sería El Focus Supply normal Pero que las tiradas de uno Las tiradas de otro Y en sí Uno y otro No se afectan ¿Vale? Son independientes Y te dicen Que tienes garantizado El arma A las 60 tiradas Y que solo vas a tener En sí Un arma Asegurada Te puedes hacer 120 tiradas Por ejemplo Y vale Te pueden tocar Varias armas Pero que sepas Que una A las 60 va a ser La asegurada Puede que sea un suertudo Y te toquen Al final después Tres o cuatro armas De las que tú querías ¿Vale? Pero es porque eres un suertudo No porque te hayan tocado Porque te han tocado aseguradas ¿Vale? Solo hay un arma Asegurada Por ronda ¿Vale? Y una cosa Muy importante Gente Y esto Ténganlo en cuenta Cada vez que haya Un cambio Tanto de ronda Como un cambio De arma Las tiradas Se resetean Se pierden Esto es todo lo contrario Al expa select ¿Vale? En el foca select Si nosotros por ejemplo Estamos tirando Por un arma Que ha pasado Mucha gente Que a lo mejor Está tirando Por un arma En concreto Y resulta Que no ha seleccionado El arma O se ha confundido Por lo que sea O pensaba que tenía El arma seleccionada Y después ha resultado Que no la tenía seleccionada ¿Vale? Y ha cogido Se ha ido a app Ha cambiado El set De estigmas Y de arma Al que él quería Si yo Empiezo A tirar Por un arma Y por unos estigmas Esas tiradas Se quedan ahí Si yo Cambio de arma Esas tiradas Que haga Por ese arma Van a empezar Desde cero ¿Vale? No van a contabilizar Las tiradas anteriores Para ese arma En concreto Que acabo de seleccionar ¿Vale? Serían tiradas Desperdiciadas Entre comillas Porque claro No nos vale Para el arma Que nosotros queremos Y se supone Que también Con el tema Del cambio De rondas También se perdería El tema De las tiradas ¿Vale? Entonces cada Tima de app Entra en el wishing well Una vez Al comienzo De una correspondiente Ronda Del focus Exupply Igual te dice El sistema Establecerá Automáticamente Un equipo Recomendado Configurado Como el objetivo App Al comienzo De una ronda Y que tú mismo Puedes darle a reset Y cambiarlo Para cambiar en sí El conjunto Es de estigmas Y de armas Por el que quieres ir ¿Vale? Esto sí es igual Que el espaceleto Entonces puedes restablecer El objetivo App 10 veces Tocando el botón Reset En este caso Podemos restablecerlo Hasta 10 veces ¿Vale? Con las valquirias Es 5 Con las armas Serían 10 Igual te dice Que a las 10 tiradas Vamos a tener Asegurado Un arma O una estigma De 4 estrellas ¿Vale? Y por ejemplo Si hacemos 5 tiradas Y después hacemos Otras 5 tiradas Se nos sumaría Nos contaría Como que hemos hecho 10 Y nos daría Armas o estigma De 4 estrellas Sí o sí ¿Vale? Y bueno Os he estado aplicando Tanto el tema Del focus El focus En cada ronda Vamos a tener 5 o 6 De armas y estigma Que vamos a poder ir Cambiando en sí Hasta 10 veces El focus Comparte tiradas Con el Espa supli ¿Vale? Y si tiramos En el focus Va a afectar Al focus Las tiradas Se nos van A ir guardando De ronda en ronda En el focus No se comparten Las tiradas Son independientes Y si estamos tirando Por un arma Y de pronto Cambiamos A otro arma Esas tiradas No nos habrán valido Y al tirar Por el nuevo arma Elegida Empezaríamos Desde cero Porque las antes tiradas No nos van a contar Para el nuevo arma Y bueno Espero que este video Les haya ayudado Les haya gustado No olvidéis Dejen su like Su follow Suscribirse Y nos vemos Adiós Y nos vemos